Vamos a ver el desafío de la semana 4 De buscar entre una gasolinera, un campo de fútbol y la montaña artimaña Vamos a ver eso gente, la verdad es muy fácil Así nada, tenemos que encontrar una estrella y ya está Vamos a la ubicación ahora mismo Pero antes de comenzar no se te va a olvidar suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Es más, es más, te dejo 5 segundos para que te suscribas Claro que sí Oh yeah Ok gente, esta ubicación es muy sencilla Y se busca entre, pues básicamente como pueden ver aquí está la gasolinera, la montaña Y pues el campo, la verdad es muy sencillo Aquí aproximadamente donde está el punto está la estrella Así que vamos para allá Pues al lado del parque placentero Ya así en resumen, la montaña la tenemos enfrente de nosotros La gasolinera típica La verdad es una de las ubicaciones más sencillas que he visto O sea, no tiene gran complicación Nada más Al lado del parque placentero Yo creo que con eso ya tiene, ¿no? En un ladito y ya está, ¿sabes? Al sur del parque placentero Ahí tenemos la estrella Así que creo que va a caer antes Está justo al lado de ese árbol blanco que tenemos ahí Como pueden ver ahí tenemos el árbol Así que voy a intentar agarrar la ubicación Aquí está justamente al lado de este arbolito, ¿vale? Entonces, vale, aquí la tenemos Muy bien Estrella completada, claro que sí Oh yeah Y como es costumbre Siempre alguien llega corriendo con un arma A querer matar a todos los que agarran la estrella Qué buena onda eres tú, compañero Pero bueno, espero que te haya gustado el video Deja tu suscripción al canal y deja tu like Y comenta de qué quieres que haya más videos en Fortnite Hasta luego, bye